Estas políticas están siendo la ruina del sector, nosotros estamos pidiendo a la gran distribución que no sea tan mala gente, porque se están comportando como unos delincuentes, nos están cogiendo y nos están ahogando, y a la que no podemos más nos cogen y nos sueltan al suelo y nos dan dos céntimos. Eso no puede ser. Ellos tendrían que hacer algo más de su parte, no esperar que hubiera una ley que les forzara a ir hacia aquí. Y entonces nosotros señalamos un poco en Mercadona, con esa cuota de mercado que tiene, y hoy es el que marca el precio de la leche en el campo, al vender en sus lineales y al comprar esta leche directamente a los productores, que es un 30-33% de toda la cuota de mercado. Gracias. 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 Gracias.